bienvenido de nuevo amigos de mister robot un nuevo tutorial este tutorial es nuevo totalmente nuevo es algo que viene de bueno de vexco br seguimos con los tutoriales de vexco br pero ahora hay un nuevo mapa que llevamos mucho tiempo sin un mapa nuevo y ahora llega un mapa nuevo que se llama el planet export y vamos a ver de qué se trata no lo vamos a solucionar porque la verdad yo lo explore bastante y tiene muchas formas de hacerlo no hay una sola manera es bastante complejo tiene muchas variables pero vamos a explorar es para que ustedes tengan una idea y que no les pase como a mí que me demore mucho en ver más o menos cómo explorarlo y ver de qué se trata listo entonces vamos a ver primero voy a poner aquí el vídeo que está aquí al ladito aquí está el vídeo de xbox para que van otros tengamos una idea de qué es este este plan de xbox como pueden observar es basado en lo que son los juguetes xbox de vex cierto entonces usted es un xbox nano que son estos robots citos que son una especie de bristol race cierto y lo que tienes que hacer como el robot es explorar tu mundo entonces qué pasa en tu mundo hay diferentes cosas hay unas pastillas que son las baterías que son tu comida ese es el mapa de esto empieza en el lado izquierdo abajo y tienes que explorar el mapa a medida que pasa de mundos es más difícil entonces mira el robot empieza tiene una capacidad de batería al 100% y a medida que va recogiendo alimento que son realmente baterías se va cargando no hay unos bloques exclusivos que los vamos a ver enseguida de la misma forma este robot virtual se enfrenta a unos enemigos y uno tiene diferentes alternativas tú los puedes enfrentar o los puedes evitar simplemente me voy y lo que cuenta es cuánto tiempo cuántos días sobreviviste ya él va contando entonces depende mucho es cuál es la estrategia que uno implementa no hay una sola estrategia hay muchos diferentes tipos de estrategia y unos bloques específicos diferentes a los que hemos visto en vexco br entonces eso es lo que vamos a ver ahorita entonces vea por ejemplo ahí se enfrentó con un enemigo el problema de los enemigos que si tú los enfrentas ellos te pueden matar no te van quitando batería entonces hay una forma de uno ver listo como hago yo para de pronto evitarlo irme o matarlo o qué estrategia puede hacer y ya que cada quien lo hace de forma diferente esto es a grandes rasgos si lo que es el xbox hay unos digamos unos enemigos tipo boss que son más difíciles de derrotar que son los alacranes pero ustedes pueden enfrentar que normalmente los primeros de primer nivel son los que son como los como los robots más parecidos a uno no y eso es lo que uno tiene que ver uno tiene que ver es listo como hago yo para ir y hacer esto entonces en este momento nos vamos a disponer a mirar realmente cómo es la plataforma entonces podemos ver que lo tengo en español para que lo puedan entender yo prefiero programar en inglés pero bueno lo tengo en español por el momento como pueden observar aquí en la plataforma hay varias cosas para una podemos ver el mapa con el radar si ahí va mirando cuando hay enemigos a qué distancia al ángulo todo eso lo puede ver con el mapa grande lo puedo ver sin nada o lo puedo ver con el radar y con un mapa pequeño a la izquierda este es mi preferido porque porque tienes una idea pero eso no te estorba y tienes una idea de cómo te estás interactuando de pronto con el mapa yo les voy a mostrar les voy a introducir los bloques nuevos que son de pronto exclusivos de este mapa y ella le va a mostrar cómo funciona un código que yo hice que no es ser más optimizado pero es un código que funciona entonces lo primero lo primero que hay de diferente entonces hay hay una bloque que dice go to incluso en español está como go to go to comida go to enemigo go to hogar si yo pongo go to comida él va a buscar las píldoras y las va a ir recogiendo si pongo enemigo pues va a buscar enemigo para uno poderlo matar si uno es lo que uno quiere atacar no y hogar es que devuelve el punto inicio entonces son bloques con los que uno puede jugar ya los otros que son nuevos son estas acciones comida y atacar al enemigo entonces la comida usted la puede recoger soltar o comer entonces lo que yo hago normalmente recoger la comida y comérmela después de que va a la comida cierto bueno qué más hay hay mirar entonces yo lo puedo buscar ahí en mirar hay otras opciones en eventos casi todos los eventos son más o menos los mismos los de control igual y vamos a ir al a la parte de sensores de sentir y vamos a ver que aquí hay unos unos sensores diferentes exclusivos de este tipo de de mapa entonces lo primero es que dice detección de expo que entonces me dice si detectó el nivel de batería porcentaje si la comida en la mochila o sea si tengo comida ubicación en x cierto el nivel la capacidad de la experiencia como pueden observar eso está acá entonces depende mucho de lo que yo quiero hacerlo qué pasa si estoy bajo ataque o sea si me están atacando a eso sí es un evento que es nuevo y está aquí cuando esté bajo ataque o cuando suban y van esos dos son eventos nuevos que me había pasado mostrarles entonces cuando esté bajo ataque que hace mi robot entonces es chévere porque ya no sólo cuando empieza sino que tengo otro bloque control de inicio que en el momento que lo recibe como en scratch tengo varios puedo tener varios bloques de eventos que inician una acción y aquí vamos a ver si huele comida o si ve comida y ese comida es tanto para la comida como al enemigo que pasa si ve al enemigo que si ve la comida si ve un obstáculo si ve un peligro que es un peligro de pronto si veo una acción que me pueda matar como irme al lago al río cierto entonces qué hago en esos casos entonces ya vamos a ver cómo solucione eso el día de hoy entonces lo primero lo primero antes de poner mostrarles aquí bueno vamos a esconder acá un poquito y vamos a mostrar yo lo tengo con un contador ese contador ahorita lo muestro y lo tengo con un contador porque yo lo que hago es establecer una variable que llama contar y voy a contar cuántas pastillas va recogiendo y va a ser una acción cuando haga hasta 10 pastillas y luego se va a ir a otra zona va a ir a buscar el hogar porque es un punto de referencia de lo contrario no sé dónde estaría yo mi robot entonces tengo que volver a ese punto de referencia que siempre es el mismo que es el hogar el inicio y luego sigue haciendo otra acción entonces qué va a ser mientras que tenga menos de 10 pastillas va a ser lo siguiente va a ir siempre hacia adelante si ve comida va a ir por comida y la va a recoger y comer listo y cada vez que haga una pastilla de esas pues va a cambiar el count 1 esa es la variable ya después tengo tres condicionales uno que sirve el objeto que de vuelta a la derecha para qué si es un objeto pues para que no se choque con él segundo que si de peligro o sea si ve un objeto que lo pueda matar como decir un el río que va a ser entonces aquí le dice que diera un giro de 60 grados y al principio tenía 180 no me funcionaba también con 60 me funciona bien y si un enemigo simplemente que si el enemigo está a una distancia menor a 50 milímetros simplemente lo ataque y eso es así que lo tengo yo luego qué pasa como yo no tengo muy claro yo no tengo muy claro aquí lo va a poner grande como yo no tengo muy claro en qué posición puede puede estar mi robot cuando cumpla con las 10 pastillas entonces lo devuelvo al hogar y luego le hago le digo que haga una distancia un recorrido ya con unos bloques ya fijos para que pase por este puente y vamos a ver que vamos a llegar aquí aquí está el lugar de los alacranes entonces vamos a ver un poquito lo voy a poner en este momento simplemente andar y voy explicando mientras que va pasando creo que lo voy a encoger un poquito para que lo puedan ver con la programación que si no no podemos ver la programación cómo está funcionando entonces bueno para efectos de esto simplemente va a ser que cuando el contador esté en 4 listo es muy importante ver que esas pastillas sólo me llevan al 100% cuando tengo un porcentaje menor a 92 si mi porcentaje está en 93 94 no me llaman al 100% por ejemplo en este caso mira ahí tú la tomé y ahí si me lleva al 100 está en este momento va a ir por la última pastilla vamos a ver va a ir por la última pastilla y se va a volver al hogar al home y luego el home va a ser un recorrido específico creo que ahí está llevamos la quinta pastilla entonces ahí podemos observar a no todavía falta una listo y todavía falta una va a ir por esta ahí se va al 100% y en este momento empieza a recorrer como podemos observar aquí ya está titilando donde dice go to hogar él ya se está devolviendo al hogar al punto de inicio podemos ver aquí podemos ver aquí que él está tratando de ir a ese inicio listo él se está devolviendo a este punto entonces ya lo que uno tiene que hacer es ver qué estrategia quiere implementar lo que cuenta no es qué tanto a cuántos mapas base a cuántas secciones va sino cuántos días logra sobrevivir si yo dejo sólo esta sección sin el conteo y sin que vaya a otras zonas puedo sobrevivir hasta empezar sobrevido hasta cuatro días pues en tiempo del planeta no vea que ya vamos para un día ahí entonces eso es lo que hay que ver o sea qué es lo que quiero cuál es mi estrategia para poder lograr que llegue a ese punto mi robot no en este momento vamos a ver cómo vamos a tratar de cruzar el puente vamos a ver si nos da esperemos que si ahorita me dio creo que aquí no me va a dar y se mató se mató se mató listo no importa eso eso puede pasar puede pasar bueno vamos a ver si si le ponemos un poquito más de grado si de pronto eso me ayuda el caso es que bueno vamos a ponerlo con menos vamos a ponerlo simplemente cuando el conteo vaya en uno para ver qué que funcione la estrategia no listo que sea mayor a uno entonces ahí cuando con la segunda pastilla se devuelve simplemente al inicio y ya vamos a ver que siempre ahí se está devolviendo al inicio ya está en home que qué pasa qué quiero hacer yo yo quiero que él cuando llegue a esta zona de acá pues no busque pelea con los con los bosses porque no tiene la suficiente levo o yo puedo hacerlo de que consiga o ponerme también a matar otros xbox y de esa forma conseguir experiencia para poder llegar allá y matar a los bosses cierto eso se puede hacer pero este simplemente es una primera exploración que queríamos mostrarles mostrarles cómo es este este nuevo este nuevo mapa que es totalmente diferente como podemos observar por ejemplo aquí no se va a desbordar porque como es un borde el borde él me lo va a refilar y me lo va a enderezar aquí entonces me lo endereza súper bien cuando llegue ahí a una posición me lo va a voltear a 90 grados el gering a 90 y luego vamos a avanzar bastante vamos a ver que ahí vamos a ver los bots vamos a ver el primer alacrán ahí está el alacrán está la crán hay que evitarlo y hay uno más adelante porque esos son muy poderosos entonces nos pueden matar si no tenemos la experiencia aquí simplemente se nos está acabando en este momento es la batería entonces vamos a tratar de recoger ahí si alcanzamos a llegar sin que nos mate el alacrán podemos recargar batería ahí recargó batería súper bien ahí recargó batería se va a tratar de ir excelente entonces vean cómo va mi i mi robo que va súper bien va super en iban muy bien y bueno ahí ahí murió queremos mostrarles es cómo se puede hacer una es una una alternativa no es la única no es la única entonces esperamos que les guste que exploren bastante este mapa y esos son los bloques específicos y yo he visto que me funciona hacer lo de forma aleatoria que simplemente daña por la comida evite pelear y logré logré ir hasta hasta cuatro días entonces les voy a mostrar como como muestra perdón aquí el certificado hizo 4.1 días hizo 28 experiencia consumió 4 14 pastillitas no mató ningún enemigo y podemos ver que también nos da la opción de ver el top 20 en este momento el top 20 es 52.3 días en colombia donde yo estoy ubicado y pues yo soy el top 20 yo soy el único que lo ha hecho aparentemente pero entonces incluso si voy a antioquia pues soy el único pero bueno entonces les queríamos mostrar eso para que vieran cómo son otras alternativas no hay 971 personas que ya han jugado este juego yo estoy dentro de los primeros mil entonces me considero afortunado ha salió apenas tres días hace tres días salió este juego el 3 de diciembre entonces van a ver que se van a divertir bastante espero que la verdad espero que lo disfruten que practiquen bastante que exploren bastante y bueno no sé no queda sino decirles que recuerden que esto fue mister roto robótica para mentes inquietas chao chao chicos